Dependencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en verdades y rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos supositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos verdades y rumores, 10 años al servicio de Venezuela.